El Número 3 El Número 3 Lo so, tutto il giorno avete lavorato, corso, il traffico, le notizie, i GR delle giornate, notizie brutte, bruttissime, le guerre, la fame, l'euro, i soldi, tutti i problemi che abbiamo. Così cominciano i problemi Don Bosco con l'oratorio, con i ragazzi, perché quella era una vita ancora più dura di quella che facciamo noi, però proprio come diceva Don Bosco, io mi permetto di dirvi, state allegri. Don Bosco nace il 16 di agosto di 1815, in una casa perdita di las colinas di Astia. Su vocación, viva ya a los 9 años, lo lleva pronto a Turín en busca de jóvenes explotados y abandonados a sí mismos. Don Bosco es un gran comunicador que aprovecha los media de la época y se improvisa saltimbanqui, malabarista, cantante, prestidigitador, con tal de arrancar a la calle a sus muchachos. Pero las dificultades se suceden y solo después de mucho tiempo y después de haber sufrido innumerables persecuciones, el gobierno monárquico que lo había obstaculizado reconoce el valor social de su apostolado. Nacen los oratorios, centros de recreo y de oración y nacen los salesianos, que toman el nombre de San Francisco de Sales, un santo muy venerado en el norte de Italia. Los salesianos son una congregación religiosa que se dirige preferentemente a los jóvenes, con una atención especial hacia aquellos que, a causa de la pobreza económica, social y cultural, no tienen las posibilidades de construir las bases para su futuro. Don Bosco concibe su sistema educativo basado sobre la prevención. Sostiene que el joven no solo tiene que ser amado, también tiene que saber que es amado. Nacen las primeras tipografías salesianas, las escuelas artesanas y de formación profesional. El barrio de Baldocco se convierte pronto en el centro del alma salesiana. En 1868 es consagrada la Basílica de María Auxiliadora, y la energía que se libera de centenares de muchachos entusiastas, comienza a contagiar el mundo. La obra de Don Bosco comienza su gran viaje. El espíritu salesiano del santo prevé que la vida ha de ser afrontada siempre con alegría y optimismo, sin dejarse desanimar por las dificultades, y su método pedagógico, adaptable incluso a las religiones no cristianas, permitió que la congregación salesiana se difundiera en 128 países y en los cinco continentes. La herencia de Don Bosco fue recogida por más de 16.000 salesianos, que repartidos en todo el planeta, continúan la obra de este obstinado santo piamontés, que supo mirar al mundo con los ojos del amor y la fe. La congregación salesiana, compuesta por seglares y religiosos, es activa en todos los campos de la información, en las editoriales y la radio, en la prensa y la televisión, y dispone además de centros de formación profesional, universidades, colegios e internados juveniles para muchachos sin familia. Don Bosco vivió en un ambiente y una cultura poco favorable, contraria al crecimiento de las vocaciones eclesiásticas, con una creciente oposición hacia la iglesia. La libertad de culto y la activa propaganda protestante desorientaban al pueblo sencillo, presentando una imagen negativa de la iglesia, del papa y del clero. Se había creado en el pueblo y sobre todo entre los jóvenes, un clima impregnado de ideas liberales y anticlericales. Don Bosco no se desanimó. Buscaba cómo descubrir posibles signos de vocación en los jóvenes que él encontraba. Los colocaba a prueba entre los compañeros y los acompañaba hacia un camino de crecimiento. Se hacía, en otras palabras, colaborador del don de la gracia de Dios. Su acción apuntaba sobre elementos bien precisos. Se empeñaba en crear un ambiente en el cual la propuesta vocacional podía ser favorablemente acogida, por lo tanto, llegar a su maduración. Alimentaba una verdadera cultura de la vocación, caracterizada por la presencia en medio de los jóvenes y de un testimonio feliz. Un clima familiar que favorecía la apertura de los corazones. Para nutrir tal cultura, don Bosco proponía una fuerte experiencia espiritual. Alimentada de una constante piedad sacramental y mariana. Y de apostolado entre los compañeros, vivida con entusiasmo y disponibilidad. Un segundo elemento sobre el cual apuntaba don Bosco era el acompañamiento espiritual. Su acción se modelaba según se tratara de jóvenes o adultos, aspirantes a la vida eclesiástica o a la vida religiosa, o simplemente a la vida de un buen cristiano y un honesto ciudadano. Un director de espíritu atento y prudente. Sostenido por un intenso amor a la iglesia. El Señor es tu sueño y sigue siempre tu sueño. ¿Listo? Cuando uno tiene una causa por la cual vivir, cuando uno tiene una vocación que le dé sentido a la existencia humana, los problemas son todos. ¿Quieren ser felices siempre, mis queridos hombres? Descubran el sueño y la vida. Descubran una razón por la cual vivir. Entonces el corazón se les llena de inspiración, de energía. Entonces podrán levantar cada día con entusiasmo. Porque hay tanto que hacer. ¿Quieren ser felices? Descubrir que la vida es un ideal, es un sueño, es una misión. La segunda cosa que conozco le digo a los chicos. Tienen que ser felices. Traten de desarrollar todos sus talentos. Traten de desarrollar todos sus talentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.